Ya llegó, morita está aquí, con un nuevo videíto para ti Ya llegó, morita está aquí, ven y siéntate que nos vamos a divertir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya ¡Ali, Ali! ¡Dime qué pasó! ¿Por qué estás más pequeño que yo? Pues soy más chico que tú Pero no, pero ¿por qué no tienes mi tamaño? Deberías tener mi tamaño Pero tú eres más alta, eres un dinosaurio feo ¡Ey! Oye, ¿te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta que tenemos jetpacks? Y vamos a volar ¡Au, me golpeé con el árbol! Así de ahora, pum, hola ¿Qué, qué? Ayuda, nada, pum, ah, ok Me encantó, hola, Timbo, mejor hablo contigo ¡Hola, buenas tardes! ¿Cómo estás? Espero que estés bien Tú si hablas, Timo, también haces... Sí, desde mucho. Bueno, para mí es más bonito. No, el tuyo está feo igual. Oye, ¿has visto que tenemos estos jetpacks y podemos volar con ellos? No. ¿Cómo que no? ¿Pero sabes yo dónde quiero volar? ¿A dónde? A tu corazón. A tu sueño. Hola, ¿por qué tus sueños son? Son del río. Bueno, no se entendió mi tío. No, no se entendió nada. No, no se entendió este tan malo. Ya, sí, tan malo como él, tan malo como él. Se han dado cuenta... ¡Ay, yo soy bueno! Se han dado cuenta, chicos, que tenemos que llenar esto de aquí con carbón. Y con esto de carbón tenemos que subir hacia allá al cielo, hacia la luna. ¿Vamos a ir hacia la luna? Sí, con nuestros jetpacks. Vamos a ir hacia la luna. ¿Qué? ¿Qué dijiste, Ale? ¿Voy a poder bajarle la luna? ¿A quién? ¿A la niña vampiro? ¡Hala! Es cierto que me había hasta olvidado de ella. ¡Hala! ¡Qué mala persona es! ¡Hala, qué mala niña vampiro! ¡Ustedes aquí ya se están casando! ¡No sabías, Timo, que la niña vampiro es la nueva pareja de Ale! ¿Y cómo? ¿Y tú? ¿Dónde quedó Timo? ¡Ale! ¡Timo, tú qué, tú qué, tú qué, no sé, tú quedaste en el olvido. ¡Me voy! ¡Hala! ¡Pero qué me cuentas tú! A ver, dime, ¿cuánto tienes ya en tu jetpack? ¡40! ¡40! A ver, con 60 nos vamos, intentamos subir a la primera nube. ¡Lo hacemos! ¡No, espérate, desde 80, espérate, voy a juntar 80 y nos vamos a hacer la luna, ¿ok? Cuando todos tengan 80, ¿cuánto tienen? ¡Yo tengo 40! ¡Con 30 se sube! ¡Con 30 se sube! ¡Mira, ven de aquí! ¿Dónde, de dónde, de dónde, de dónde, de dónde, desde ahí? ¡Esta nube, aquí, atrás, atrás! Ok, déjame ir a esto, me quedan 3, 2, 1, listo. Y a ver, voy contigo, voy contigo, a ver. ¡Preparado, sale, ven para aquí! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Ven Ale, dónde estás! ¡Oye, cuéntame un chiste! ¿Qué chiste? ¡Cuéntame un chiste! Ajá. ¡Mi, tu cara! ¡Oh! ¡Mira, eso me hizo volar! Ok, ¡vamos a volar, volvemos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡No, no, 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 no! Pero, ¿para dónde se fue ella? Aquí, aquí, ya estoy aquí, las nubes. Pero, ¿pero cuál nube? ¡Qué pasa, a mí no me sirve el jetpack! ¿Cómo que no te sirve el jetpack? Pero que, pero que yo no entiendo a qué nube te fuiste, morite. A la de arriba, a la de arriba, ¿cómo que cuál? ¡Uy, aquí estoy arriba! Yo también. Arriba, arriba, aquí hay muchas. Arriba, arriba, en la nube, una nube que está arriba. La nube de la luna. Pues yo soy en la mil... ¡Uuuh! ¡Una nube de la luna! ¿Cómo que ya entendiste? ¿Cómo que ya entendiste? Ahora tiene sentido. ¿Sentido de qué? ¿De qué estás hablando? Sentido de la, de la, de la, de la... ¿De la qué? ¿De la, de la, de la, de la qué? ¿De la qué? Sentido de la luz solar. ¡Una! ¡Una! ¿Qué tenía que ver eso? ¿Qué tenía que ver eso? Pero, a ver, chicos... ¿Qué tenía que ver con la tierra? ¿En qué nube están ustedes? Porque yo estoy en una nube muy arriba. Casi yendo a una isla. ¿Qué es donde yo quiero ir? Yo estoy en las nubes. Por ella. Yo estoy en la tierra aún. ¡Ula! ¡Ula! ¿Y qué haces en la tierra tú? Es verdad, niño rata. ¡Ya puedo volar! ¿Pero qué haces ahí? Pero ve, ve, ve. ¿Dónde estoy yo? Ale, corre, 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 corre. ¡Ula! ¿Dónde estás tú? ¿A que no veías que... Con bebé Ale, ¿quién es él? Pero, pero ¿dónde están? Estamos muy abajo, Morita. Es que tú tienes recargadísimo eso. Pero yo lo tenía a 80. Yo les dije que recargamos a 80. Nosotros vamos en 40. No, Ale tiene 80. ¿Ya ves? ¿Ah, sí? Sí, eres el único que va en 40. Aunque ya lo puedo mejorar para ponerlo en... Increíble. ¿Sabes qué pasó? Me fui arriba a llenar a la nube. Y... ¿Y te caíste? No, cuando vendís me botaron otra vez el suelo. ¡Ay, no puede ser que... ¡Pero es que no ve! ¡No lo dejan! Dicen que cuando una vez que lo llenas no puedes... O sea, cuando lo vendes... Tienes que... Te llevan abajo. ¿Y cómo lo gasto? Pero no puedes venderlo. ¡Gástalo! ¿Cómo que volando? Pero yo tengo un problema. A veces esto vuela y a veces no. Es lo mismo me pasa a mí. ¿Cómo así que a veces vuela y a veces no? Sí, vuela. ¿Por qué no ves ahí? ¡Uy, no sé! ¿Por qué están tontos? ¡Los pobres! ¡No sé! ¿Por qué no están hablando así? ¡No, no, no! ¿Qué están hablando así? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Parecen ratas! ¡Niño, rata! ¡Hola! ¡No, Timo! ¡Eres un niño rata! ¡Niño rata! ¡Niño rata! Se fue de un salto para Marte Para Júpiter Y si no es para Marte, si es para odiarte Si no es para Marte, va a conquistarte No, ya la malograste, ya vete de aquí Ya sé, ya sé, ahí siempre pimos Vete de aquí, vete de aquí, vete de aquí Vete de aquí, vete de aquí ¡Hala! ¡Se fue de verdad! ¡Hala! ¿Por qué te fuiste? Porque me... Pero no tenía que irte Y se encontraba solo Y llegó Morita Y le dijo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasó? ¡Hala! ¡Hala, está haciendo la película! Ya sí ¡Hala, estás tú! ¡Pero no la continuó! ¡Yo estaba aquí esperando la película! ¡Ah, pues al final murieron! ¡Hala! ¿Por qué nos mataste? ¡Qué bueno! ¡Qué fantástico! ¡No! Oigan ¿Qué? ¡Qué cool! ¡Qué cool! ¿Qué pasó? Yo tengo algo para decirles Si estamos en el cielo ¿Podemos llamar a Diosito? Ya, pues sí Pero todavía no Yo digo que de... Yo digo que primero juntemos Para irnos a la primera isla Por lo menos, ¿no? Que están... Llegamos a las nubes ¡Ya llegó! ¡Vamos a las nubes y conectamos a Dios! Sí, a las nubes Porque tenemos que ir a la luna ¿Qué pasó? ¿Se partió? ¿Se partió? ¡La rodilla es que se partió! Estás caído Esto es por las... ¡Ey! ¿Por qué me roban mi coal? ¡Es cierto! ¿Por qué roban mi coal? ¡Necesito mi coal para conseguirlo! ¡Ey, ey, ey! ¡Los estoy viendo! ¡Los estoy viendo! ¡Pero que tienes sentimientos! ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¡Dejen mi coal! ¡Míralos! Estamos protegiéndote del mal ¿Protegiéndome de qué? ¿De qué? ¿De qué? Me están robando mis cosas Estamos protegiéndote ¿Por qué Morita tiene una rata Atrás de ella caminando? ¡Pues tú también tienes una rata! ¡Volando! ¿Tú sabías que tienes una rata? ¡Pero yo no quiero! ¡Pues tú tienes que tener una rata! ¡Pues tú tienes una rata! ¡Pues tú tienes una rata! ¡Y una rata! ¡Hola! ¡Se le salió lo 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 lo! ¡Lo lo que lo que! ¡Pues yo le vengo improvisando Porque yo le vengo rapeando! ¡Ey! 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 Yo te vengo diciendo lo que no debes decir Lo que te vengo diciendo Lo vamos a hacer así Y vamos a lograr la luna Y vamos a poder subir Y no con cordura ¡Ey! 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 El tiempo aquí juntando diamantes Para lograr conseguir una meta ¡N- Mr. qué es carbón! ¡Ah! ¡Carbón! ¡Que vieron diamantes! ¡Carbón! Así se profunda esto siempre ¡Piensan que el carbón es el diamante! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí se acorda de una historia antigua! ¡Cállate! ¡Ay! 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 ¡Fue otro el que se conocen los discursos! ¡Que es el carbón! ¡Que es el carbón! huevos. ¡Yo no puedo comprar huevos! ¿Pero qué hacen los huevos? ¡Te dan más cosas! ¡Aquí al inicio Morita, ven que tengo... ¡A ver! ¡Seguro! ¡Seguro me dices que... ¡Me emociono por comprar huevos! ¡Yo tengo hambre! ¡Oh, no! ¡Ese tipo de huevos fritos, no! ¡Ven, ven, ven! ¡Seguro gastar todo mi dinero en este huevo! ¡Yo lo hice! ¡Pues buscaslo! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Compré un huevo! ¡A la...! ¡A ver qué hace esto, ¡Pero que están muy caros esos huevos! ¡Yo no quiero! ¡Me dio huevo! ¡Me voy a...! ¡Me compré una nueva mascota que no me ayuda en nada! ¡Y gasté lo que tenía! ¡Le gasté lo que tenía juntado! ¡Ah, no! ¡Esperate! ¡No, no! ¡Se ayuda, se ayuda! ¡Ah, sí, que agarrar más rápido la energía! ¡A ver qué te compraste! ¡El primero, el primero! ¡Tienes que tener 700! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Para 700, pero qué hablos! ¡Es que Simo, debes primero agrandarte el... el jetpack! ¡Que mis dos huevos me ayudan mucho! ¡Sí, a mí también! ¡Te ayuda a subir a más de niveles! ¡Más rápido de energía! ¡Pero lo menos que somos tres! ¡Tenemos tres huevos! ¡No, y yo también tengo dos! ¡Ay, señor! ¡Hulo, échelo! ¡Sáquelo! ¡Es cierto! ¡Esos huevos sí sirven de mucho! ¡Señor! ¡¿Qué pasó?! ¡Señor, señor, váyanse! ¡¿Dónde estás?! ¡Señor! ¡Hay un señor por ahí! ¿Qué señor? ¿De qué estás hablando? ¡No, no hay ni un señor! ¡No hay ni un señor! ¡No hay ni un señor! ¿De qué pasó? ¡Eso es por esta! ¿Qué? ¡Ya entendí! ¡Ya entendí! ¡Ya entendí! ¡Ya entendí! ¿De qué estás hablando? ¿De qué está hablando? ¡Ah! ¡El señor pirata que estaba ahí, Timon! ¡El señor pirata que estaba ahí! ¡Oh, ya entendí! ¡A ver! ¡Los huevos que tú tienes aquí te ayudan! ¡Te ayudan! ¡Ah! ¡Que te ayudan a obtener más rápido la energía! ¡Ya cállate! ¡No es cierto! ¡Con eso uno puede tener más energía! ¡Y en un momento se le va la energía porque se acaba! ¡Pues si se acaba la energía! ¡Pero te voy a comprar mi tercer huevo! ¡No! ¡Pero ¿para qué vas a comprar más todavía? ¡Pero ¿para qué más no te vas a con ese? ¡Ya sé! ¡Yo tengo aquí a ver! ¡Yo voy a juntar 750 y con eso ya lo hice! ¡No sé qué está pasando aquí la verdad! ¡Te quedas muy bien, morita! ¡No sé qué está pasando aquí la verdad! ¡Yo estoy indignándome! ¡Controlense! ¡Gracias! ¡Controlense! ¡Con el control! ¡No! ¡Y si no tienes control! ¡Pues eso hago con el Xbox One! ¡No te des control! ¡No! ¡Es que ayuda mucho que te compres eso, Timo! ¡Cómprate! ¡Cómprate ya! ¿Cuánto tienes de dinero? ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Sólo que me toca minar un poquito porque... ¡Pero ¿cuánto tienes de dinero? ¡Tengo 329! ¡Venga! ¡Yo ya voy para comprar! ¡Hala! ¡Pero sí! ¡Yo voy para comprar! ¡Sí! ¡Todavía tenemos! ¡Mira yo me acabo de comprar el de 300! ¡Pero aquí estás hablando! ¡Mira me compré uno verde! ¡Ah! ¡Yo me compré! ¡Ah! ¡Esperate! ¡Yo me compré el huevo más caro con razón! ¡Ay morita! ¡Tú sí aprecian a la millonaria del mundo! ¡Ni siquiera me di cuenta que me había comprado el huevo más caro! ¡Madre mía! ¡Con razón! ¡Estaba minando súper rápido! ¡Yo me compré el huevo de 700! ¡No el de 150! ¡A ver! ¡Y si ponemos más grandes las mochilas y vamos para el cielo ya! ¡Es lo que estoy intentando decirles! ¡Y empiezan a reírse con cosas! ¡Yo me compré otro huevo! ¡Ay! ¡Es que ves! ¡No le tengo esto al máximo! ¡Pero es que estás entendiendo lo que está haciendo Alice! ¡Está comprando cosas que no le estamos diciendo que compre! ¡Hulu! ¡Ok! ¡Perdónme! ¡Perdonas! ¡No! ¡Porque al final no vamos a ir a la luna así nunca! ¡Hay un chico que tiene como 5 huevos! ¡Ya! ¡Porque con eso es como que agarras muy rápido tú la energía! ¿No entiendes o qué? ¡Oye! ¿Y se pueden comprar dos del mismo? ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero lo que voy a hacer yo! ¡Y ustedes deberían hacer! ¡Es hacer! ¡Aumentar el nivel de su jetpack! ¡Para que así una vez mismo ya vayamos al cielo! ¿Cuánto cuesta para eso? ¡755! ¡Así que junte 755! ¡Porque ya es momento de ir a la luna otra vez! ¡Pero que yo ya estoy preparada para ir a la luna! ¡Soramente tengo que ir! ¡Pero tú no te estoy preparada para ir a la luna! ¡Porque tenemos que ir a la primera isla que está ahí arriba! ¡De qué estás hablando! ¡Venme, venme, venme! ¡Vayan ustedes a la luna! ¡Abandonenme! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tengo el dinero suficiente. ¡Porque lo estás gastando en otras cosas! ¡Es cierto! ¡Métele, Robux! ¡Rúbale la tarjeta! ¡Métele, Robux! ¡Ahora! ¡Eso no lo hagan! ¡No, no, no! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No, no, no! ¡Yo ya! ¡Y ni, ni, ni! ¿Sabes qué? Yo ya junté. Yo ya junté. Así que yo me voy. Voy a juntar ahorita. ¡Yo ya junté! Con 160. Tengo 160 de espacio para que vean. ¡Un señor! ¡Sí! ¿Qué? ¿Qué señor? ¿Qué señor? ¿De qué estás hablando? ¡Yo tengo un secreto para contarte! ¿Qué secreto tienes para contarnos? A ver. ¡No, ya no quiero contarles! ¡Es un secreto y los secretos no se encuentren! ¡Ni, ni, ni, ni! ¡Ni, ni, ni, ni! ¡Yo junto a estos 160 y me voy a... No consiguen el dinero rápido. ¡Hala! Te quedarán atrapados para siempre en la tierra. ¡Es el diosito o el diablo! ¡No entiendo! ¡No sé! ¡Es el diablo! ¡Qué, es el diablo! Dice que nos acabaremos atrapados en la tierra. Pero si estamos en la tierra, ¿está en la tierra estar atrapados? Oye, ¿tú eres el diosito o el diablo? Soy el diablo. ¡Ah, bueno! ¡Gracias! ¡Hala! ¡Hala! ¿Sabes qué? ¡Tiene que haber una batalla aquí de titanes! ¡Pero vamos rápido, chicos! ¡Vamos rápido! ¿Quién eres tú? ¿Dónde está ese? Que lo voy a matar. ¿Qué haces tú acá? ¡No! ¿Qué haces tú acá? Estoy flipando. Yo los voy a dejar acá en la tierra atrapados para siempre. No vas a hacer eso sobre mi cadáver. ¿Quién eres tú? ¿Quién te conoce, papá? Yo. Estoy flipando. ¡Baneado, papá! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó al diablo? ¿Qué dijo Pateado Pum? ¡Nada! ¡El diosito que va a matar! ¡Ah, el diosito! ¿Qué pasó, diablo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Estás riendo el diablo? No entiendo. ¿Por qué se ríe? ¡Evaciaron al diablo! ¡Ah! ¡Y el diosito que va a matar el papu! ¿Por qué se le pasa por revelar? Bueno, yo me voy a la isla de arriba. Un gusto. ¡Adiós! Escúchame, pero espérame, morita. ¿Cómo vas a irte sola? Ya me fui. Y ya estoy aquí. ¡Ya voy, ya voy! ¡Miren camino! ¡Hola! No tienen idea lo que tengo ahorita. ¿Qué tienes? No tienen idea lo que tengo ahorita. ¿Estoy? ¿Qué? ¡Estoy en la... ¡Hala! ¿En dónde, morita? Pero cuenta. No, 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 no. Increíble. Pero... ¡Hala, chicos! ¿Saben cuál es el problema de esto? Que si estamos aquí arriba para juntar... Para juntar estas cosas, se necesitan este... Otro... O sea, necesitamos un gradear en nuestro... Nuestro jetpack. Si no, no vamos a poder... ¡Eso es gradear! Sí. Pero bueno, yo ya viajé hacia la luna. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero cómo se le ha que gradear esa cosa? Que sí, que tenemos que gradear para poder ir. Pero bueno, por lo menos ya cometí el objetivo de saber qué hay ahí arriba. Si quieren más videos de estos y ver hacia dónde podemos viajar porque hay muchos planetas a dónde ir, no se olviden de dejar su like y suscribirse. ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.